Doméstica, dígnate convivir con nosotros en esta casa para que te reconozcamos como huésped y te honremos como cabeza. Quédate con nosotros, Señor. Tú, por quien todo el edificio queda ensamblado, se va levantando hasta formar un templo consagrado, haz que los habitantes de esta casa se vayan integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Quédate con nosotros, Señor. Tú, que enseñaste a tus fieles a edificar su casa sobre piedra firme, haz que la vida de esta familia se apoye firmemente en tu palabra y, evitando toda división, te sirva con generosidad y de todo corazón. Quédate con nosotros, Señor. Tú, que careciendo de morada propia aceptaste con el gozo de la pobreza la hospitalidad de los amigos, haz que todos los que buscan vivienda encuentren con nuestra ayuda una casa digna de este nombre. Quédate con nosotros, Señor. Dios todopoderoso y eterno, realmente es necesario alegrarnos en este día y darte gracias en este lugar porque no dejas de manifestar tu amor por nosotros. Tú nos creaste para superar el aislamiento y vivir en sociedad. Tú escogiste la casa de Israel como fermento de unidad entre los pueblos, que cantara eternamente tu misericordia. Enviaste a tu Hijo para que pusiera su casa entre nosotros y llevara adelante tu obra de fraternidad, constituyendo la Iglesia y dándole el mandato del amor y el Espíritu Santo para cumplirlo. En hechor de los hombres, bendice esta casa, que hoy abrimos y que sea hogar abierto a cuantos acuden a ella y signo permanente de la misión de la Iglesia en la tierra, que sea estímulo y desarrollo de vocaciones seglares para la conservación del mundo. Derrama tu espíritu sobre todos los socios, para que superada la ética individualista, tiendan a su fin en comunión con los demás, que los niños y los jóvenes encuentren aquí ayuda para crecer hasta la estatura de Jesús, en el cumplimiento de la voluntad de Dios y sin amor de los demás. Que todos se sientan reconocidos en su esfuerzo y más libres en su servicio a la dignidad y el destino del hombre, mejorando sus condiciones de vida. Así la gracia de Dios seguirá derramándose sobre nuestra ciudad y nuestro pueblo y brotará incesante la acción de gracias hasta que llegue la consumación del reino. Por Jesucristo nuestro Señor, que este agua recuerde nuestro bautismo, por el cual somos criaturas nuevas, hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón, la palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza, para que todo lo que de palabra de obra realicemos, sea todo en nombre del Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Gracias.